Ya listísima para arrancar con una ensalada deliciosa, con queso azul, con pera, deliciosa, tiene proteína, tiene ácidos grasos beneficiosos para nuestro organismo, además minerales, vitaminas. Oigan, espinacas, ¿sí o no, Popeye? ¿Sí o no? ¿Sí o no, Popeye? Pero ahí les van bien, bien, bien los ingredientes de la receta. Para que anote. Para esta receta vamos a utilizar un tallo de apio en bastones delgados, tres peras en rebanadas delgadas, una endivia con las hojas separadas, o puede ser también corazones de lechuga si gustan, 50 gramos de espinacas troceadas, también puede ser berros, un cuarto de taza de nuez en mitades, pueden poner también almendras, 90 gramos de queso roquefort y cuatro rebanadas de pan integral tostado. Además, dos cucharadas de aceite de oliva para el aderezo, una cucharada de vinagre balsámico de jerez, una cucharadita de mostaza de yon, una cucharadita de miel, dos cucharadas de semillas de girasol, sal y pimienta al gusto. Entonces, vamos a empezar a hacer la vinagreta. Entonces, vamos a poner un poco de vinagre balsámico, vamos a ponerle un poquito de mostaza. ¡Qué rico! ¡Qué bruto! ¡Qué bárbaro! ¡Qué rock and roll! Y lo vamos a mezclar. Hasta aquí nada de sal. Bueno, ahora vamos a agregar un poco de miel. La miel va a agregarle todavía más dulce a nuestra vinagreta. Entonces, estamos haciendo una vinagreta bastante dulce. Ahora vamos a agregar un poco de aceite de oliva. El aceite de oliva tiene omegas 3, 6, 9. Ahora el omega 3 es el que desinflama. El omega 6 es el que inflama. Ahora sí, ya está mi vinagreta y la reservo. Por aparte, vamos a tomar un bowl y vamos a poner la espinaca. Voy a poner tantito el pan aquí a tostar. ¿Les parece? Unos pedacitos de pan. ¡Ojo! Pan integral. Si pueden ir a su panadería de preferencia y comprarse un pan natural, así, este, hecho buena onda de panadería. Háganlo. Porque ese pan es muy probable que no tenga nada de azúcar. Ahora sí, la pera, pectina, venga toda. Vamos a poner también un poco de lechugas baby. Y esto lo vamos a mezclar con mis panes. Y ahora sí, vamos a agregar un poco de nuez. Vamos a agregar también toda, toda, échala toda. Un poco de semillas de girasol que también tiene ácidos grasos muy beneficiosos para nuestro organismo. Ok, vamos a tomar esto. Y lo que voy a hacer es que lo vamos a cortar rápidamente. Este está chido. ¿Qué? ¿Unos cubitos? ¿Les parece unos cubitos? Vamos a agregar estos cubitos a la ensalada. Y enganos, enganos. Y también vamos a agregar un poco de queso azul desmoronado. El que ustedes prefieran, ¿cuál les gusta? Hay varias marcas de queso, varios tipos de queso azul. A mí me gusta el Roquefort. El blue también es muy, muy bueno. Hay uno que se llama el candonzola, que también es delicioso. Hay ustedes, dependiendo de qué tan fuerte les gusta el queso. Vamos a un corte, regresamos. Adiós.